Cuando uno dice, bueno, proteger, contener, mirar al otro, mirar al otro, proteger, mirar al otro. Particularmente este proteger tiene 2G. Y yo digo, bueno, a ver, antes de que me dijeran algo, ¿no? Porque yo también quería sacar, a ver, ¿qué entiendo yo? Porque si yo voy a hacer según lo que es la mirada del otro, bueno. Y yo digo, bueno, antes de llegar a esta primera reunión, decían proteger. ¿Qué siento este proteger con G y con J? Bueno, digo, proteger para mí es mirar al otro, protegerlo, contenerlo. Sí, como... ¿Cómo se puede decir esto? Estar con el otro. Estar con el otro. Conmoverse con el otro, ¿no? No solamente ver, sino... Hay un término que ahora no me acuerdo, pero... Como trascender más allá, de solamente ver. Porque ver queda como muy en superficie. Como poder mirar más allá, ¿no? Como es un terreno que va mucho más allá. En otra dimensión. Conmoverse con el otro. Esa es quizá la palabra más... ¡Gracias!